Esta es la fiesta ... 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 y llegando a el plimus antes de que se paramos una de las tiendas para otra que van a ser llena y eso me da una gran distracción una gran preparación para evitar riesgos de y y y y y y y y